pero que se alimenta y que fue que llegó y que es lo que va a hacer allá ahí va la familia del señor doble voz el productor ya no se ve qué fue productor no te pongas productor de los pobres no estamos cobrando casi nada de la luz no te pongas